Con un marcador de cero goles, así terminó el compromiso entre Las Puma y su similar de Curuidabad en el polioportivo de San Isidro del General. El equipo logró un punto en este partido, sin embargo esperaban alcanzar los tres puntos. Bueno, primero obviamente no es el resultado que nosotros buscábamos, o sea, íbamos por los tres puntos, queremos ir posicionándonos rápido en los primeros lugares, queríamos los tres puntos, no se pudo, me parece que enfrentamos a un equipo muy ordenado, muy bien trabajado y que nos complicó, nos complicó, sobre todo en los primeros minutos del primer tiempo. Luego hicimos una variante táctica bajo el sistema que estábamos utilizando y me parece que controlamos el resto del partido, por ahí tuvimos siete, ocho ocasiones de gol que pudimos haber anotado para resolverlo, pero lamentablemente no se pudo, eso a veces pasa en el fútbol. Lo que sí nos complace es que primero el volumen de juego para crear opciones de gol, número uno, y segundo la capacidad de los muchachos para poder adaptarse bien tanto a una idea como a otra. El entrenador reconoció el trabajo que están haciendo sus muchachos en el terreno de juego. Profundizamos un poquito más, llegamos más por las bandas y logramos centros que fueron muy peligrosos y que por ahí, bueno, hubo una que el portero prácticamente se la encontró, que hubiera resuelto el partido de acuerdo a lo que se presentó. Pero, como te digo, yo salgo contento sobre todo por el desempeño de los muchachos y haber algunos muchachos jóvenes como este muchacho Jiménez jugando lateral izquierdo, una posición que no es la acostumbrada de él, y hacerlo de la forma en que lo hace, por eso complace debutar a un muchacho que no ha tenido tanto trabajo como Sandy, también complace ver lo que juega 10 minutos y que juega bien. Y como te digo, ya lo demás pues es bárbaro ver a Chinchilla con la estatura que tiene resolviendo el juego aéreo contra un punta tan alto, y son cosas que uno valora mucho y lo ilusiona mucho para lo que viene. Asimismo indica que cuenta con figuras importantes. Si usted ve el equipo torneo con torneo siempre vamos a dar la pelea, los equipos que vienen acá saben que el equipo Puma siempre va a pelear con el rival, pero no, 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 esa es la idea, digamos, que dale continuar a los jugadores y ojalá que el día de mañana pues sigan ahí saliendo jugadores para posibles selecciones menores y que no pensar en un futuro, en una selección mayor. El Espuma se ubica en la segunda posición del grupo B con cuatro puntos, el siguiente partido le tocará jugar de visita en el estadio Coyella Fonseca cuando se enfrenten al Consultants, compromiso pactado a partir de las dos de la tarde.